La noche brilla, el ritmo suena, bajo las estrellas el mundo vuela Tus manos en las mías, todo se olvida, bailando juntos en esta vida El viento canta suave al oído, la luna llena nos marca el camino El tambor late, siento el destino, nuestro amor es fuego divino Bailando, bailando en la luna, tú y yo, y yo siempre en una El mundo gira sin detener, nuestro amor nunca va a ceder Bailando, bailando en la luna, cruzamos el cielo como ninguna Con cada paso te siento más, este amor nunca será fugaz Las olas rompen en el horizonte, tu sonrisa ilumina el monte Con cada giro el sol despierta, en tus brazos mi alma suelta La guitarra canta suave sincera, tú eres mi musa, mi primavera Los tambores suena, los tambores suena, el ritmo llama Bailamos juntos entre la llama Bailando, bailando en la luna, tú y yo, y yo siempre en una El mundo gira sin detener, nuestro amor nunca va a ceder Bailando, bailando en la luna, bailando en la luna, cruzamos el cielo como ninguna Con cada paso te siento más, este amor nunca será fugaz En cada paso, en cada giro, siento tu amor, nuestro respiro El ritmo nos une, el cielo mira, nuestro amor en salsa suspira Bailando, bailando en la luna, bailando en la luna, tú y yo siempre en una El mundo gira sin detener, nuestro amor nunca va a ceder Bailando, bailando en la luna, cruzamos el cielo como ninguna Con cada paso te siento más, este amor nunca será fugaz En cada paso, en cada giro, siento tu amor, nuestro respiro El ritmo nos une, el cielo mira, nuestro amor en salsa suspira Bailando, bailando en la luna, cruzamos el cielo como ninguna Con cada paso te siento más, este amor nunca será fugaz Bailando, bailando en la luna, cruzamos el cielo como ninguna Con cada paso te siento más, este amor nunca será fugaz En cada paso, en cada giro, siento tu amor, nuestro respiro El ritmo nos une, el cielo mira, nuestro amor en salsa suspira Música 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 Gracias por ver el video.